Usted está hablando de que si este señor no es el verdadero papa, porque jurídicamente no es así, así lo hablaba el código Ratzinger y también en su momento Estefanía Acosta. Entonces esto, ¿cómo se lo puede tomar la humanidad? ¿Cómo se lo puede tomar los cristianos de a pie? Aquí todos somos católicos y apostólicos y romanos, bueno, todos, no todo el mundo que nos ve, pero gran parte, que siguen al papa como el líder supremo de la iglesia católica. Si este señor no lo es, ¿qué destino tenemos? Bueno, pues por eso lo que es fundamental es la magna cuestión, ¿quién es el verdadero papa? Entonces esto hay que estudiarlo en profundidad. El código Ratzinger lo que nos trata de decir es que durante nueve años el papa Benedicto, al estar en sede impedida, no puede hablar claramente y se tiene que tratar de comunicar con nosotros como buenamente puede a través de un código. Es como cuando tú eres periodista y tienes una censura brutal y tienes que decir las cosas de una manera pues que la gente te entienda el mensaje que quieres dar. Esto es lo que viene haciendo el papa. Es fundamental saber quién es el papa. Para eso hay que estudiarlo, no hay que dejarse arrastrar por la gran mayoría, como la gran mayoría tiene por papa oficialmente el oficialismo. Dice que es Bergoglio, pues todos con el papa Francisco haga lo que haga, diga lo que diga. No, eso es necesario. Estamos en la gran apostasía, es un momento histórico que está ya en la Biblia, predicho que iba a ocurrir la gran apostasía bíblica de San Pablo II Tesalonicenses, momento histórico único en la historia de la humanidad. Eso significa una gran falta de fe, una gran confusión con respecto a la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer los católicos? Buscar la verdad. No dejarnos engañar porque la mayoría no, porque sabemos que las profecías bíblicas se van a cumplir y va a haber un momento en que la Iglesia va a estar teñida de esa falsa Iglesia, Antiglesia, que esto nos lo anunció Monseñor Fulton Sheen hace más de 70 años y el papa Juan Pablo II también nos advirtió de una batalla final colosal entre la Iglesia y la Antiglesia, entre Cristo y el Anticristo, y tenemos que tener mucho cuidado de no ser arrastrados por todo esto. De hecho, Juan Pablo II ya avisó en el Catecismo, en el 675, que iba a haber una prueba final para la Iglesia católica. Te lo puedo leer, dice, Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Aquí Juan Pablo II se adelantó como buen conocedor de lo que se nos venía encima, lo dejó escrito en ese Catecismo en los años 90 y nos lo explica claramente. La Iglesia tiene que pasar una prueba final, estamos ya pasando esa prueba final, la Iglesia, que va a sacudir la fe de numerosos creyentes. ¿Por qué? Porque el destructor, que es Bergoglio, está horadando cada vez más la fe y la moral de la Iglesia, no se apoya en nadie, solo en sí mismo, va en contra de todo el magisterio anterior, clarísimamente, y bueno, esto desvela el misterio de iniquidad. Es que la vida es un misterio del amor de Dios, pero que permite que el misterio de iniquidad exista, porque permite el libre albedrío, y eso trata a nosotros de apartarnos de Dios, que es una realidad, y el problema está cuando un lobo se reviste de pastor y de aparente bondad como es Bergoglio. ¡Gracias!